El juzgado penal colegiado especializado en delitos asociados a la violencia contra la mujer e integrante de un grupo familiar de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, impartiendo justicia a nombre de la nación, resuelve, primero, condenar a Jordi Michael Córdoba Chetilán como autor del delito contra libertad sexual, violación sexual de menor de edad, y por el delito de ofensas al poder público, preposiciones a niñas y niñas adolescentes con fines sexuales, en agravio del menor de iniciales PSAA de 13 años de edad, imponiéndole como tal la pena de cadena perpetua, la misma que deberá de ponerse en conocimiento de la autoridad penitenciaria. Se fija en la suma de 10.000 soles el monto que por concepto de reparación civil deberá de abonar el sentenciado a favor del menor agraviado.